El proyecto es de Casa Madrid junto con Naturalia. Por parte de Casa Madrid es a través del arte hacer murales que estén rayados o en mal estado para crear un ambiente más favorable para la comunidad y mucho más saludable. Por parte de Naturalia consiste en informar a las personas sobre los animales en peligro de extinción y lo importante que es que no perdamos estas especies. A mí en este momento me tocó la guacamaya que está en peligro de extinción. La guacamaya se encuentra en Sonora hasta Argentina. Y pues hice este mural usando una técnica del claro oscuro donde se reflejan todas las especies que...